¡Hola! ¿Qué tal amigos de Top Conqueros Gaming? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez les traigo un nuevo video para Redition Edition, ya que le gustó mucho a las personas el castillo que hice el martes, bueno hoy es martes, pero este video lo voy a publicar mañana miércoles, le gustó mucho el castillo, entonces le voy a publicar ahora esta partida, les traigo otra partida de Petri Landrino, un amigo de Argentina, contra el amigo Yakeifan, el amigo Petri Landrino es japoneses, holandeses, perdón, holandeses y el amigo Yakeifan es japoneses, vemos una batalla naval, vamos adelantando un poquito para que vaya acercándose a las batallas, vamos a ver por lo visto, vamos a ver batalla naval, si, ya el amigo vemos el mapa de ambos jugadores, el amigo Petri Landrino, tiene un recurso raro, una reliquia, un sidrico, que le da más 10 de alimento, más 10 de madera, los navíos sin la dura se recuperan automáticamente, después no hay muchas reliquias digamos a su mapa, acá tiene también un mercenario que le da un coste de investigación científica, se reduce a un 25% el logro, creo que es, este es el logro, si, más 10 de madera y más 10 de conocimiento, y por acá vemos que ya el amigo, ya el amigo Petri Landrino pasó a la clásica, mientras que por el mapa de Yakeifan no hay casi reliquias, por acá tenemos una, otra cosa rara, tenemos un comerciante de tabaco, una alcancía de tabaco, bienes, más 12 de oro y más 12 de conocimiento, ya vemos acá que el amigo, el amigo Yakeifan, está haciendo un par de pesqueros, el amigo Petri Landrino pasó a la clásica, está mejorando la media, está mejorando también, ya mejoró bastante, está mejorando, el amigo Petri Landrino tiene 3 ciudades, hasta ahora no hay, hasta ahora el amigo Petri Landrino, le está robando territorio, le está robando pesca al amigo Yakeifan, en territorio, en territorio, en fronteras, bueno iguales, van igualados, de hecho Petri Landrino, tiene un, tiene una zona, está robando una zona por ahí, ahí está, ya vemos que, ya vemos que el amigo Yakeifan se está recuperando, el amigo Petri Landrino va atacando barcos, tiene pensado, tiene pensado también crear barcos, y por acá vemos que el amigo Petri Landrino controlo los barcos, y estaba atacando los pesqueros del amigo Yakeifan, ahora vemos que el amigo, hasta no hay acción, voy adelantando hasta que veamos tropas de batalla, hasta el final, Petri Landrino acá le trasladó un par de, acá le trasladó tropas, ¿qué le trasladó? le trasladó un par de tropas, ya mi amigo Petri Landrino, Petri Landrino, y el amigo Yakeifan están en la lápida pólvora, y vamos a ver cómo, ahora vamos a ver cómo le para el futuro a estas partidas, a ver cómo le va a peter a Andrino en esta primera partida escogida, para escalar de Top Conqueros Gaming, recuerden que Top Conqueros Edition va a tener un torneo en agosto, esperemos a todos y a todas que puedan participar en el torneo, a la página oficial, Top Conqueros.com, y pueden entrar en la sección del primer torneo de Redition Edition y se pueden inscribir, pero acá vemos que, eh, Petri Landrino tiene controlado completamente el agua, Petri Landrino tiene controlado el agua, eh, Petri Landrino tiene 4 ciudades, ambos tienen 4 ciudades, ambos, no, el amigo Yakeifan tiene 5 ciudades, Ah, no, ya lo han, bueno, de hecho recién Petri Landrino empezó a construir el quinto, la quinta ciudad. Ok, esta está muy buena, es el amigo Petri Landrino, con, ya tiene barcos aquí, tiene controlado, Petri Landrino tiene controlado, no, esto es, esto se me confunde un poco porque tienen los colores, si saben cuando, si les sonás, se me confunde un poco eso, pero acá ya vemos las rutas de Petri Landrino, hasta ahora vemos, vamos a adelantarnos un poquito hasta que veamos acción, hasta ahora nos están atacando, capaz que, a Petri Landrino, algo que seguro que estuvo diciendo, que a él le gusta mucho usar, eh, el, 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 los, las bombas nucleares, las bombas atómicas, bueno, aquí el amigo, Yakeifan, Yakeifan, hizo una plataforma petrolífera, petrolífera, Uy, atención que el amigo Yakeifan, Yakeifan, perdón, le mandó un par de submarinos, y ahora lo mira Yakeifan, el, el agua, ok, Petri Landrino, a ver como responda a eso, veamos como responda a eso, chicos, veamos como responda a eso, veamos como responda a eso, veamos como responda a eso, chicos, Uy, se esta, se esta poniendo dura, ya que Yakeifan ya iba controlando el agua nuevamente, se le dio vuelta, ya, eh, Petri Landrino tiene, una plataforma petrolera por acá, y esta robando petróleo, al amigo Yakeifan, tipo los yanquis, ok, eh, ya vemos que el amigo Petri Landrino, ahora esta jugando, o sea, se perdió su edificio, su plataforma petrolera, su plataforma petrolera, en la tierra, ok, veamos que el amigo Yakeifan, se está sacando los muelles, uy, se está sacando los muelles, creo que Petri Landrino, se está quedando, se está quedando un poco, se está detallando sus ciudades, ya que Yakeifan está tomando el agua, ok, lo raro es que lo envía tropas, lo envía tropas al, a tierra, a ver, desde el agua, desde el agua le está atacando al amigo, al amigo Petri Landrino, ya que Yakeifan está jugando, ya que Yakeifan está fuera, está siendo agresivo, completamente agresivo, ya tiene el límite de comerse en la madera, el amigo Petri Landrino, ya que Yakeifan está jugando, y ya que Yakeifan está jugando, muy agresivo, y ya, ya, ya el amigo Petri Landrino, mejoró bombas nucleares, tiene pensado tirar una bomba nuclear, por lo que he visto, y esta línea, ¿qué hizo en esta línea? Creo que hizo en esta línea el amigo Petri Landrino, no sé qué hizo, no sé qué hizo con esa línea, ya se puso, se puso buena, se puso buena la partida, hasta ahora, hasta ahora, hasta el momento, Yakeifan tiene que ir controlando el mapa, y Yakeifan, y Petri Landrino tiró, una bomba nuclear, por lo visto, parece que quiere empatar la partida, no quiere que nadie gane, ya vemos que Yakeifan tiró bombas nucleares, uuuh, Petri Landrino, si es que le gusta jugar con bombas nucleares, si el amigo Yakeifan atacó con helicópteros, uuuh, se puso intensa, se puso intensa, se puso intensa, acá van los aviones del amigo Yakeifan, Petri Landrino, ya he pensado tirar más bombas nucleares, a ver, veamos que creo que la partida va a ganar un empate, si, a ver, a ver, a ver, algo está pasando aquí, Petri Landrino está jugando, muy defensivo, y vemos que Petri Landrino se retiró de la partida, Petri Landrino es un jugador, que va a participar en el torneo de Rays of the Nations, el primero que hacemos en la comunidad TopGrossGaming, espero que te haya gustado esta partida y comenté, fue algo rápido, para poder hacerlo más, ehm, más, más rápido, así, más, para que no demoremos tanto en, en, en la batalla, viste, si, bueno, ehm, espero que te haya gustado el video, nos vemos hasta el próximo video que va a ser mañana o la siguiente semana, abrazo chicos, nos vemos hasta el próximo video, video, ah, pues perdona que tengo que decir las estadísticas, a ver como fueron las estadísticas, dice, en Economía, en Economía ha ido agarrando JackKeyfan, por, por lejos, en Investigación, Petri Landrino, en la edad media, en la púlbora, y después el resto, JackKeyfan, en velocidad, eh, estaba primero, Petri Landrino, usaba el ratón, el clic en el minimapa, y la interfaz, Petri Landrino y la Gryfan solo jugó con clics en el mapa, ok, no touch, espero que te haya gustado el video, nos vemos hasta el próximo video de Legendation, o, el próximo video con Mario Heroes, o, el próximo video del sábado de Legendation, de Titans, nos vemos, por ustedes, amigo Fernando, goodbye. Chau. Chau.